¡Hola, hijos! ¿Cómo están? Recién en este episodio se ve ya el inicio de Pokémon Sol, porque el resto fue fufullo, o sea, realmente era como comentar, hablar, explicarte y mierda, más mierda, más mierda, así que ahora recién vamos a empezar. Y lo primero que voy a hacer, como entrenador puchamón, es subir de nivel a Lit, o, bueno, Lit, yo le iba a decir Lit, este es un tipo Pokémon, o sea, va a ser aéreo, o sea, debe ser, sí, debe ser aéreo, se llama Pikipek, Litense, se llama mi Pokémon. Bueno, bueno, no. Ascuad, definitivamente creo que es tipo normal, así que debería hacerle bastante daño. Y me voy a quedar acá hasta que, eh, esta weá sea, hasta que yo suba un nivel decente, ¿no? Y voy a usar constantemente Ascuad, ahora, esto es repetitivo, así que ya saben, Pokémon es repetitivo. Tienen que tener claro que lo primero, obviamente, es subir de nivel. Yo no sé si este emulador tendrá esa herramienta en particular que lo que hace es como acelera el proceso de caminar. Yo creo que no. Se pueden agregar hacks, o sea, claves, pero no lo voy a hacer porque quiero jugar limpiamente. Si no, el juego se volvería aburrido, la verdad. Y me acuerdo que en algún momento, antiguamente, cuando era más niño, lo único hack que utilizaba era el hack de... O la trampa que usaba era de la plata que era para comprar Pokébolas y ese tipo de vergadas que a veces son útiles, la verdad. Pero... Nada más que eso. No, no, no quiero... Si lo utilizaran, les voy a decir. Porque va a salir 9, 9, 9, 9, 9, 9, así. Es como un poco... Ilógico que no se den cuenta, o sea. Pero no lo... No quiero utilizarlo, la verdad. Entonces, aquí voy a recibir un par de daños. No mucho, la verdad. Paso niveles 3. Voy a tratar de quedarme acá hasta un nivel que ya sienta que no gano experiencia. Ahora, si lo ven un poco lento es porque estoy haciendo otras cosas atrás. Acá subí de nivel. No creo que se vea tan lento, así que voy a seguir filmando. Así que no creo que me afecte tanto en el rendimiento del juego, la verdad. Pero... O sea, Citra es el mejor emulador que hay para este tipo de juegos, la verdad. Ahora, ya recién ahora funciona bastante bien. Yo lo probé muchas veces antes. Y no funcionaba tan bien. Ahora, recién funciona bien y por eso es que decidí empezar a jugar la saga. Yo me quería comprar la consola. Y todavía estoy pensando en comprármela probablemente. No, todavía no estoy seguro porque van a salir obviamente más sagas. Y Nintendo anunció de que claramente iba a sacar esas sagas solamente para este tipo de consolas. Como la New 3DS SQL. Y la 3DS XL. Porque no van a ser discontinuadas todavía. Así que todo está bien. Así que uno las puede comprar y obviamente pasarla bien. Me gustaría tenerla sinceramente. Pero... En este momento mi economía no me da para tanto, la verdad. Y justo en la época de Navidad. Yo no sé si en este juego te muestren como algunos antiguos que te mostraran. Si es que ya habías visto todos los Pokémon de esta zona. No, Caterpie obviamente es muy débil. Así que... O sea, débil en el sentido de entrar fuego. Así que la verdad que lo voy a hacer pebre en un segundo. Voy a chequear si es que... Pasa lo que yo les digo que no creo, pero... Esta guada me la dieron recién. Ya no, pero... Nada interesante. Ehm... Veamos. Pasaporte, bolsa, Pokédex. O sea... Hasta el momento no... No veo nada como... Interesante más que eso. Y tampoco tengo un mapa. Tengo bolsa... O sea, tengo... A ver... Opciones... No tengo nada. Así que da lo mismo. Voy a seguir aquí, obviamente. Por ahora voy a seguir por aquí. ¿Ok? Porque probablemente cuando avance... Lo que va a pasar es... Me van a salir un par de entrenadores... Que me van a servir para ganar experiencia. A ver... A ver... Un nivel 2... Es demasiado bajo. No me va a dar mucha experiencia. Ya lo saben. Porque es demasiado bajo. Pero tampoco es que me haga mucho daño. Entonces tengo que ir como que... Avanzando en base... Voy subiendo nivel. Porque... No me sirve de nada quedarme en un lugar de... Pokémon es nivel 2... Si soy nivel 7. No voy a subir nada de experiencia. ¿No? Es lo más lógico. Y antes de seguir avanzando... Voy a ir obviamente a curar mi Pokémon... A la casa de mi mamá. Que sería lo más lógico. Vamos a ver qué nivel es. Nivel 3. Yo creo que voy a ir avanzando. Porque la verdad que ya no siento que en este lugar... Suba un poco... Sudo lento la verdad. No es que suba tan rápido. Y hasta el momento... Ninguno de estos Pokémon me interesa. No me interesa un tipo volador. No me interesa un tipo... Bicho. Ni Lady. Ni Metapod. Así que no es algo que me emocione la verdad. Voy a subir el nivel... O sea, voy a subir a nivel 8. Y me voy a alargar acá. Que ojalá que me salga algo nivel 3. Porque la verdad que si no... No voy a subir. Que me salió... Ok. Y este es... No sé qué... No sé qué tipo de Pokémon será. Pero parece tipo normal. Pareciera. No estoy seguro. Yungo. Nunca lo había visto en mi vida. Jamás. Y seguimos. Ok. Está quemado. Este sí me ha dado un poco más de experiencia. Y me va a llevar a nivel 8. Me gusta cómo suben los stats ahí. Yo no sé si aquí podemos ver la perfección. Tampoco el Pokémon. Tendríamos que revisarlo. Vamos a revisarlo ahora. Ahora sí me voy de acá. Voy a revisar lo que les dije. Voy a ir acá al Pokémon. Y voy a ver si es que se puede ver la perfección. Datos. Eso le aparte en PC. Ok. Que es vida. Velocidad, defensa, defensa especial. Ataque y ataque especial. Pero no... Ahí estás analizando los movimientos. Ya no, no se puede ver. O sea, más o menos tendríamos que... No se puede ver, no se puede ver. No se puede ver. Si me equivoco, bueno, corríjanme. Pero no se puede ver si es que la perfección del Pokémon. No todos los Pokémon tienen esa igualdad del ID. Que se ve, obviamente, en Pokémon GO. Que ahí sí lo agregaron por razones obvias, yo creo. Que le da un énfasis superior al juego. Mamá, necesito que me cuides a mi Pokémon. Y acá se pasa la noche. Y pasado eso, tus Pokémon están recuperados. Y ahí ya estaríamos listos para irnos. Voy a grabar siempre un poco porque la verdad que... O sea, según lo que dice, el estado del juego está en buen estado. Porque te sale una... En CITR te sale una pelotita que te dice el estado del juego. Se dice estado ok. Que eso quiere decir que está bien. No dice super, pero dice ok. Que tampoco está tan mal. O sea, está decente. Y aquí, bueno, me voy a ir enfrentando a todo lo que me toque nomás. A mí nunca me han gustado como que los ataques pasivos, la verdad. Se lo juro. Hay gente que los utiliza mucho. Los pasivos son los que, por ejemplo, no sé, un ejemplo. No, por ejemplo, un ataque pasivo. Lenguetazo, por ejemplo. Un ejemplo. Eso es solamente un ejemplo. Que, claro, hay gente que bajan defensa. O bajan ataque. O... Pero no sé, pero no sé, no me parece como la gran cosa, la verdad. Como que nunca he confiado mucho en esos ataques. Y esto sigue siendo a nivel 3. Necesito algo a nivel 5. O sea, como para... Como para poder sacar, o sea, subir un poco más rápido, ¿no creen? Y acá está mi primer entrenador. Que fue lo que les comenté hace un rato. Que esto siempre está en Pokémon. Que ayuda mucho, ojo. No digo que no. Cuando la mirada de dos entrenadores se cruzan, comienza un combate. Onda con un poco flojera. Joven Luis saca a ratata. Y ahora es neutral, así que... Lo voy a hacer peberé. Qué niveles, no. Ni siquiera me di cuenta de qué niveles. Ni el 3. Y lo voy a hacer mierda. Sí, ¿eh? Lo hice mierda. Un... 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 Ataque. Ja. Ja, ja, ja. Fue muy rápido la vencida. Que nivel 3 es muy poquito. Si lo llevan a leche. Yo no sé si ese árbol... No, no. Ese árbol no se abre, pero bueno. O sea, no es que se abra, pero no se puede recoger nada. Y acá hay otra entrenadora. Que espero que tenga algo un poco mejor, la verdad. Te voy a enseñar lo bien que me llevo con mis hermanitos. Somos uña y carne, ok. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ya, pero sacó un caterpillar. Ya, esa fue una mala elección de un inicio, o sea... Ahora, claro. No sabía qué iba a sacar yo, pero... Por eso no saqué agua ni planta, porque... Suponía que los primeros pokémones iban a ser así. Suponía. Siempre ha sido la mejor elección sacar fuego. En el inicio, siempre ha sido la mejor elección. Tal vez, claro. El gimnasio de roca, que es Brook. Yo no sé si en este caso es Brook, pero... No creo que sea Brook, pero... Ahí sí tienes un problema grave, pero... Supongo que aquí y allá... Ya vamos a haber tenido un pokémon... Aunque sea que sea efectivo contra roca. Que puede ser planta o agua. No, la cagué. Lo ataquí con arañazo. Igual le hace bastante daño, eh. Ojo. Le hace harto daño. Estos ya son nivel 4. Algo más de experiencia nos van a dar, definitivamente. Sí, no. En nivel 4 ya algo más te dan. Aunque sea un nivel más. Ya te dan algo más de experiencia, definitivamente. Veamos qué más sale por acá. Debe salir... Bueno, yo pienso que sale lo mismo que sale abajo. Pero con mayor nivel, nada más. Nivel 2. No lo puedo creer, güey. Es demasiado bajo, güey. Yo siempre tengo sueño. A pesar de que me tomo 500 cafés al día. Que no es bueno, chicos. Ojo. No lo aconsejo. Yo lo hago porque tengo demasiado sueño siempre. O por lo menos... Cuando estoy en mi casa. ¿Qué va? Dice esta. Por algún lado hay que empezar. Ruta 1. Y ahí esa ruta está cerrada. Ah, se puede correr. No sabía. Ya, ok. Perfecto. Eh... Ya, ok. Group D. Esa va debe ser planta. Ya aunque sea nivel 9, te vuelves un poquillo más fuerte que... No me fijé que niveles están saliendo acá. Una poción. Siempre, o sea... Siempre, bueno... Esto lo voy a comentar. Yo sé que todo el mundo lo sabe, tal vez, pero... Siempre es bueno revisar todo, porque al final, estas jugadas te pueden ayudar muchísimo en algunos otros combates más difíciles. Yo sé que mucha gente sabe de todo esta mierda, pero prefiero comentarle igual. Es una de las cosas más importantes que hay que saber dentro de Pokémon. Que hay que hablar con cada casa, con cada tipo, porque no sabes. Tal vez te toca a alguien que te cambie un Pokémon por un Pokémon especial. O algo por el estilo y siempre es bueno. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver qué hay acá. Acá no hay nada. O sea, simplemente hay pistas de entrenadores. Los Pokémon se vuelven más fuertes de antes. Que ese es... Normal. Este tipo, ¿qué hace? ¿Entramos en combate, hijo mío? Desafío. El preescolar Riggs. No sé qué. Vamos a ver qué nivel es. 7, 6, por ahí, creo yo. Tal vez. 4, ok. Bastante abajo. Pensé que podría ser tal vez 6, 5. Va a sacar probablemente a otro Pokémon. No quiero que saque... Ah, perdido. No, era uno. Pensé que tal vez podría haber sido 2. Mi idea. Pero no. Y aquí yo creo que llegamos a la ciudad, supongo. Anti-paralice. Ok. Esas son cosas que también pueden servir. Nunca rechacen un combate, o sea, a menos que estén muy aburridos de combatir. Pero es la única forma de volverse más fuerte en este juego, por lo menos. Pero pelear contra Pokémon en nivel 3 realmente no me ilusiona para nada. Es como... Ya, ok. Lo bueno es que Ascuas igual tiene bastantes cargas. Eso eran 25 cargas. O sea, 25 veces poder utilizar el ataque antes de que no lo puedas utilizar. O sea, antes que se acabe la carga de... De este ataque, ¿no? Y este, claro. Este efectivamente es el pueblo que... De la Ruta 1. Vamos a ver qué dicen. La región de Alola está formada por cuatro islas. En cada una de ellas mora un Pokémon único, ok. Un espíritu guardián. Ese es el principio y motivo por el que celebramos este festival. Para honrar al espíritu guardián y mostrar nuestro agradecimiento. Siempre vale la... Vale... Vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso de festivales suena muy... Grandiluente. Pero no se trata más que de una pequeña fiesta de pueblo. Nos reunimos todos para festejar y pasarlo en grande nada más. Ok. Ok. Lo de gordito. ¿Algo más decir? O sea, hay algo más que me tendrías que decir. Lo cierto es que... Ya, ok. Me dijo exactamente lo mismo que me dejé. Esto no sé qué puede decir. Pueblo Lili. O lo que sea. Vamos a ver. Me encantaba combate... Ok. Nada en especial. Siempre es bueno hablar. No voy a leer todos los diálogos que encuentre. Pero sí voy a entrar a todas las casas que encuentre. Un amor, ¿sabes? Me encanta. Tal vez me pueden dar algo. Tal vez. Hay casas que tal vez sí te pueden dar algo. Ahora ya estamos casi con el tiempo. Así que probablemente voy a terminar el episodio después de entrar a esta casa. Voy a mantenerme bajo ese criterio de 20 minutos por gameplay. Porque creo que es bastante bien. Los humanos y los Pokémon son muy iguales. Va, 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 va. Ok. Entiendo tu punto de vista, chicas. Cuando no abres ventana. Yo aquí... Nada. Eso me interesa, por lo menos. Así que nada, hijos. Eso va a ser, la verdad. Son 20 minutos. Y eso es lo que vamos a grabar siempre. Los dejo. Cuídense. Los amo mucho. Y baba.